¿Cómo están, amigas y amigos? Bienvenidos a un nuevo Notas aquí en Teotiltil a través de las distintas plataformas como siempre lo comentamos teotiltil.cl hoy día, en una nota que tiene que ver con un proyecto reinteresante, reimportante que se está haciendo en materia de salud bucal aquí en la comuna de Teotiltil vamos a hablar acerca de los alcances que este tiene, a quienes beneficia y cómo la gente se hace parte también, los niños y niñas, por supuesto que es el público objetivo de este proyecto y es para eso que ya tomamos contacto en vivo y en directo con Valentina Domínguez, la odontóloga del CESFAM de Huertos Familiares y precursora del proyecto Valentina, ¿cómo estás? Buenas tardes Hola, ¿cómo están? Buenas tardes Muy bien, bienvenida a Teotiltil una vez más oye, en un hoy día vamos a hablar de algo que es parte de tu trabajo, que tiene que ver con la salud bucal de la población de Teotiltil pero que tiene que ver con un proyecto del cual tú impulsaste y lo conversábamos fuera de pantalla pero el tema es que el proyecto nace por un diagnóstico que se hace a través de un trabajo que se hizo el año pasado donde a todos los niños se le aplica el flúor aquí en la comuna pero había problemas importantes en materia de salud bucal para los niños entre los 2 y los 5 años cuéntanos un poquito acerca de eso Bueno, sí muchas gracias por invitarme nuevamente para mí siempre es grato aquí estar conversando con contigo Héctor y con Teotiltil contarles un poquito bueno, yo el año pasado hacía un programa porque el Servicio de Salud Metropolitano Norte que es la entidad que regia la corporación y el hospital hay diferentes programas y uno de esos en el ámbito dental es el programa Sembrando Sonreza ¿Cuál es el objetivo de ese programa? Es hacer dos sesiones en los niños donde la primera sesión se hace un examen de salud intrucción y motivación de higiene y se les aplica flúor a los niños y después de más o menos 3 meses viene la segunda aplicación de flúor ¿Qué pasó? Yo ejecuté este programa el año pasado el convenio es a 404 niños dos flúoraciones con niños en el fondo ¿Qué pasó? Yo me di cuenta que ¿Qué hace el flúor? Gente más o menos entienda el flúor remineraliza la superficie del diente entonces lo hace como más fuerte en términos así como coloquiales entonces en el fondo yo a un niño que tiene un diente cavitado con una caries profunda un hoyo ponerle flúor no es mucho lo que el flúor va a hacer el flúor está indicado para lesiones de manchas blancas sensibilidad dentaria como lesiones de caries incipientes que están recién comenzando que no alcanzan a tener un hoyo una cavitación entonces obviamente el flúor no estaba cumpliendo el objetivo yo ni siquiera les hago una profilaxis ¿Qué significa profilaxis? una limpieza con escabilla un pulido coronario o ya un destataje a cada niño porque el flúor se va a los jardines se parte por los más vulnerables son algunos cungio integra después ya terminamos con los colegios particulares subvencionados etcétera pero no estaba cumpliendo el programa el objetivo entonces en el fondo era como desperdiciar recursos y ahí fue cuando Magdalena que es la directora odontológica de la Fundación Sonrisa me llamó este año y me dijo vale nos gustaría hacer un proyecto antiltil como ¿qué podemos ayudarte? ¿qué área podemos abarcar? y así antes de a mí se me había ocurrido la idea de que de los 404 niños que yo vi y que es una publicación en Facebook de todos los que tenían COPD que aquí es el COPD significa el diente careado obturado con alguna tapadura o perdido tenían todos más de tres o sea sí o sí los chiquititos o tenían un diente careado o ya tenían una tapadura o ya habían perdido un diente sacortado oye tengo una consulta tengo una consulta disculpa que te interrumpa porque aquí me nacen dos dudas una cuando hablamos de 404 niños que fueron abordados por el proyecto el año pasado eso más o menos tú tienes un un indicador de cuánto es el porcentaje de la población que se alcanza sí por el programa cuál es el porcentaje de la población que se abarca en el margen o sea por ejemplo en Tiltila hay 500 niños te pongo un ejemplo en Tiltila hay 500 niños y el programa alcanza para 404 eso quiere decir que hay 96 que se quedaron sin que no los cubrió el programa por eso te preguntaba si tenías más o menos ese indicador mira la verdad tengo tengo que ver el per cápita que de hecho me lo mandaron hoy día y te doy el porcentaje real así al ojo yo creo que un 60% de niños de 2 a 5 años que va fuera del programa niños que quizás algunos no están escolarizados o dime dime no abarcaría entonces el 40% abarcaría no sí pues claro el programa abarcaría como el 40% de los niños ya perfecto y la otra duda que me queda la aplicación de flúor entre niños de 2 y 5 años eso quiere decir que son niños que están con los dientes de leche y ahí voy a una pregunta y te lo planteo por lo siguiente porque en el campo yo vivo aquel tiltil hace más de 35 años y cuando nosotros éramos pequeños como que el diente de leche como que no importaba mucho la condición del diente de leche porque el término de los papás era ese diente lo va a cambiar hay que preocuparse cuando le salgan los otros entonces explícame un poquito cuál es la importancia de la salud bucal en esos dientes que se van a cambiar es un error gigante pensar que la dentición temporal o los dientes de leche no tienen importancia un niño que tiene dientes de leche cariados la probabilidad de que tenga un diente definitivo con caries es mucho más alta que un niño que tiene la boca sana hay estudios que validan esto aparte el diente de leche es el espacio para me llevo una visita el diente de leche es el espacio mi amor para la dentición permanente aquí viene ya vamos a tener compañía no hay problema no hay problema es un canal familiar bueno y el diente mamá no es el que yo vi en un video si puede ser que lo haya visto en un video ya pero calle y el diente de leche también nos hace el espacio para el diente definitivo si un niño a muy temprana edad pierde el diente por ejemplo la primera muelita que se cambia entre los 10, 12 10, 11 años más o menos si lo pierde a los 4 años no va a tener espacio para el premolar que son los dientes que están antes de la muela porque los dientes tienden a mesializarse es decir tienden a irse hacia adelante por la fuerza de erupción y la fuerza que ejercen entonces sí o sí es un niño que lo más seguro es que requiera un tratamiento de ortodoncia entonces y un sinfín de cosas también un niño sin hábito los hábitos y los niños se crean hasta los 8 años si ya tenemos un niño que ha perdido más de un diente la posibilidad que siga con más higiene después de esa edad también es muy alta y que pierda los dientes definitivo a corta edad también es muy es muy alta la posibilidad claro y es un tema como no sé hay otro programa que hay una prueba entonces todos los niños le preguntan hasta cuándo deberían durar tus dientes definitivos y ellos dicen hasta viejito y no los dientes definitivos deberían durar toda la vida sí porque uno además uno además y parte de la historia la historia que uno conoce de los adultos mayores que claro se empiezan a caer las piezas dentales y uno asuma que es porque están viejitos no porque porque hay un problema en la salud pero volviendo al tema del proyecto y del programa Valentina ahora entonces ustedes van van a con esto que hicieron junto a la Fundación Sonrisa van al paso siguiente que va más allá del flúor ¿es así? claro claro como no tenía sentido solamente poner flúor sin dar un alto integral a los niños que es decir un alto integral hacerle las exoas que necesiten hacer la operatoria que ellos necesiten todas las restauraciones las tapaduras etcétera perceptiva es necesario el proyecto vaya a cada localidad para que los niños generen un vínculo con con la dentista y y poder ya el flúor es la etapa final y si el flúor es una de las prestaciones que está dentro de la prevención y promoción de salud pero el flúor el flúor es para que entienda la gente porque el flúor no es este vasito que le dan a los niños para que se lo tome y se lo enjuague y lo bote sino que el flúor es una aplicación que se le hace sobre los los dientecitos hay algunos que son como azules o no y les ponen algo con como con un con una luz ultravioleta no sé qué eso es o no 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 el flúor es menos invasivo es menos invasivo el flúor es una pintura es un barniz sí es un barniz que viene con un pincel y en el fondo uno se les aplica a los niños la pasta de diente normal de adulto tiene 1400 partículas por millón de flúor el flúor que nosotros usamos tiene 22.500 wow claro entonces en el fondo es para dejarlo libre de caries sano y para que proteja sus dientes hasta aquí al próximo control odontológico que va a ser o en tres meses o en seis meses oye y a cuánta gente llega el programa que están implementando que ya entiendo que están en Punta Peuco trabajando sí o sea Punta Peuco el día lunes que ahí partimos hicieron Matilde el martes en la mañana Huachun el martes en la tarde hoy día no y mañana van a Runga perfecto a cuántos niños niñas va a a abordar el programa mira en primera instancia hicimos lo mismo que el programa Sembrado Sonríce y decidimos 404 todo es modificable y conversable menos que eso no va a ser pero si estamos en el fondo vamos bien todos los niños que han citado han llegado así que aprovecho de darle las gracias a la comunidad en el fondo por el compromiso que han tenido con sus hijos y con el proyecto y si terminamos en un corto plazo le damos pero ya eso depende más de la fundación de los recursos que haya aportado en Romerica en este proyecto pero siempre en pro de la comunidad así que yo creo que podemos abarcar unos 500 niveles no creo que me meten después estas son las ganas que tengo pero ya se dijo en TVO Tiltil vamos a llegar a los 500 niveles oye Valentina eso te iba a preguntar porque ya está la fundación y buena onda con la fundación están ustedes que están haciendo un trabajo súper interesante en el territorio ¿quién pone la plata? o sea ¿cómo llega el financiamiento a un proyecto como este? la fundación se lo presentó directamente a Angloamérica en una mesa de trabajo con los directivos y todo y ellos avalaron el proyecto y pusieron el financiamiento en el fondo para poder desarrollarlo ah buenísimo entonces viene ahí por la empresa privada que se pone para un proyecto tan importante como este oye y la duración de este proyecto ¿cuánto tiempo va a estar operando y lo otro importante ¿ustedes contactan a los niños o si de repente una mamita o un papá nos está viendo ahora en Teotil y le dice oye a mí me gustaría que mi hijo estuviese dentro de ese programa ¿cómo lo hago? Mira en primera instancia yo mandé todo el registro de los niños que yo tengo anotados que les hice el programa el año pasado que tengo como todos los datos en el fondo el nombre el teléfono el índice SOPD después hicimos preguntamos en las comunidades porque fuimos a terreno a todas las localidades hablamos en algunas localidades con residentes en otras con dirigentes para poder llevarlo pero si hay alguien que crea que su hijo necesita atención o sea por favor que nos deje escrito de hecho ayer me escribí una mamá de Tisgil Centro que ha sido el lugar más complejo porque como yo no tengo a nadie conocido en Tisgil Centro hablé con dos personas y la verdad es que no fueron tan motivados por así decirlo con el proyecto entonces me ha costado un poco llegar a esa población objetiva así que pero si hay alguien que necesite feliz porque además en Tisgil Centro está la la dualidad que conversábamos en otras en otras ocasiones acá en en Teodil que la salud depende del hospital comunitario y el hospital comunitario no depende de la corporación depende directamente del servicio de salud metropolitano entonces ahí los caminos de conversación son distintos porque probablemente habría que trabajarlo directamente con la dirección del hospital comunitario o con la odontóloga del hospital o odontólogo del hospital comunitario pero oye y yendo yendo en el si tuviéramos que hacer como la visión de qué va a pasar de aquí a seis meses porque entiendo yo que eso más o menos debiese durar la implementación de este proyecto ¿cuál es el objetivo? yo creo que un poquito menos yo creo que hasta marzo ya ¿cuál sería el objetivo de final obviamente disminuir la cantidad de CAR y qué pasa con los niños que tengan algún problema más específico ¿cómo van a abordar eso? mira el objetivo del proyecto es dejar libre de caries y y sanos en el fondo en el área bucal a cuatrocientos cincuenta quinientos niños entre dos y cinco años ¿qué conlleva eso? a los niños se les hace una sesión educativa junto a los padres obviamente tiene que haber un tutor responsable del niño y con esto al niño se le deja como el encarcelista es que si tiene un alto índice o un alto riesgo cariogénico él tiene que ir cada tres meses al dentista tenga o no tenga nada si el niño tiene un bajo riesgo no es consumidor de azúcares tiene un buen higiene ya estamos cuidando de los padres no tiene cari etcétera tiene que ir cada seis meses tenga o no tenga algo a eso como porque en el fondo sí o sí es un cambio de hábito y dedicarnos a la prevención y promoción en salud oral buenísimo no es que no queramos tener pega el día de mañana pero en el fondo tenemos que dejar a la comunidad bien y además ojalá fuera labor preventiva y de control lógico más que tener que abordar problemas de problemas dentales de cada uno de los vecinos vecinas niños y niñas sobre todo de nuestra de nuestra comuna tengo tres consultas de la gente que estaba viendo Teodiltila esta hora de la tarde una dice una pregunta ¿es normal que una persona no pueda hablar bien porque tenga hinchada la encía? a ver de partida tener hinchada la encía no es normal ahí hay una gingivitis tengo que evaluar clínicamente pero tener las encías inflamadas no es normal por ende hablar mal por las encías inflamadas tampoco le recomiendo que tome una hora porque estamos atendiendo estamos entregando todas las prestaciones en la corporación o sea en CEFAM en las postas para ver qué está pasando si está tomando algún medicamento si está embarazada no sé si es hombre o mujer quien hizo la pregunta si tiene alguna enfermedad social si consume mucho cigarrillo y ver el mejor tratamiento pero no es normal tener las encías inflamadas ya super segunda consulta ya si algo dice hola doctora mis sobrinitas vienen allá me imagino que tiene que ver con Rungue que dijiste que es donde van mañana y me gustaría saber cómo lo pueden hacer para ir ya en Rungue es la Carola Moreno la que tiene la lista la presidenta de la junta de vecinos la que tiene la lista y los consentimientos para hacer el rescate de los niños si están entre la edad y en el fondo son FONASA porque estamos enfocados como Aria no 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 es que estamos discriminando a la unidad de San Isapre pero si San Isapre es porque creo que tienen los recursos para poder ir al dentista no se está discriminando a nadie ojo todo es conversable también reitero ya pero es la Carola la que puede hacer la bajada de la información en Rungue perfecto oye y lo otro dice bueno Bessave Millaray dice ¿dónde será esto? lo comentabas los lunes es en Punta Peuco los miércoles perdón los martes es en Huechún mira es que todas las semanas es diferente yo tengo un calendario que lo voy a compartir es que no lo puedo compartir en redes sociales porque no es una atención a libre demanda no es abierto claro entonces mira este lunes jornada PM fueron a Punta Peuco ayer fueron a Matilde en la mañana 8 en la tarde mañana van a Rungue todo el día el viernes van a la cumbre en la mañana y a Montenegro en la tarde ya pregunto entonces si alguien quiere saber cuál sería la distribución o el calendario recuerdo a su localidad ¿dónde pueden llamar? es que cuando al paciente lo citen le van a decir su hora y lugar donde tiene que ir y si alguien a alguien que no llame y quiere depende del hogar como con quien tiene que dirigirse yo igual siempre dejo mi correo cualquier cosa me pueden inscribir no se en huertos familiares nos está ayudando la señora Nelda Gil Francisco Calquín en esa es el progreso el progreso que decimos tú si en la villa nos está ayudando la presidenta la señora Georgina la señora Georgina en Punta Peuco la Vero Libesay en Huachul el William ten residente en Matilde la María Ollana Edel y la Marlene López ya en Montenegro la Erika de la Junta de Vecinos y Don Cooper como si no González en la Cumbre la Helen y la señora Margarita Belmar la Helen la presidenta de la Junta de Vecinos la Secre la señora Margarita es la presidenta ¿qué otra localidad me falta? Rungue Rungue la Carolina Moreno la Carolina Moreno arriba en Huachun en la Capilla los marines Pinalillos la señora Marisa eso en Caleu en Caleu ya en el llano nos está ayudando la Vero Casanova y Don Pedro Segure que es el presidente de la Asociación de Comuneros en Polpaico tengo a la Virginia en Polpaico tengo la señora Virginia la María Tapia pero cualquier cosa me pueden escribir y yo ahí los dirijo y si no hago yo directamente las derivaciones ojo se le están dando prioridades a las comunidades que no tienen dentista todos los días ya para que no empiece ¿por qué Huerto al último? porque Huerto tiene dentista 24-7 o sea no es 24-7 pero de lunes a viernes de 8 a 5 ya Punta Peuco ahora recién tiene claro Punta Peuco ahora recién tiene dentista una vez a la semana Huerto también antes no tenían la cumbre ni siquiera tiene estación médico rural Montenegro tiene una vez a la semana Rumbia una vez a la semana entonces en el fondo no fue aleatorio esto fue siempre pensando en pro de los pacientes y como el acceso que tienen a odontólogos super oye entonces ahí está toda la información para quienes vean la necesidad tal vez se puedan contactar y por supuesto a todas las personas que son parte de este programa y de la base de datos que tiene la gente de la Fundación Sonrisa junto con el Cefam y con Valentina por supuesto que ha sido la precursora del proyecto van a tener un muy buen cuidado en términos de salud bucal porque finalmente eso es parte de de la es parte de las prestaciones y los servicios que deben contar y del acceso a la salud que deben contar los niños y niñas dentro de nuestra comuna así que Valentina te quiero agradecer que hayas estado con nosotros estos minutos en Teotiltil para que conversáramos en esta nota con respecto a lo que está a este lindo proyecto que se está ejecutando agradecer también obviamente a la empresa privada que se pone porque sin Lucas estas cosas tampoco se hacen así que nada agradecerte nuevamente por estar con nosotros una vez más y por toda la pega que se están mandando ahí en materia de salud además te vi dentro de las movilizaciones de la Confusam también así que ahí mandarte un saludo también de harta fuerza y harto ánimo por eso oye muchas muchas gracias pues y de verdad les digo aprovechen el proyecto es un proyecto súper bonito que que hay recursos a los niños se les educa se les da estos ratoncitos que no sé si lo ubican hay una que es la sirena el ratón rey que los venden en las grandes tiendas entonces es un proyecto súper bonito los niños se van súper contentos si hay un niño que no quiere atenderse hay todo un trabajo de adaptación para que le pierdan el miedo son dos dentistas muy amorosas las dos de todas maneras son dos dentistas muy amorosas las dos aparte las apoyan dos internas de la Universidad Católica y trabajan en dos sillones al mismo tiempo entonces es bastante eficiente así que para que lo aprovechen y lo que los niños de TELTIL se merecen super oye muchas gracias no te vayas de pantalla por favor Valentina despedimos el capítulo de notas de hoy día estuvimos conversando acerca de salud bucal ya recuerden que mañana seguimos con la transmisión habitual de TELTIL donde a las 20 horas a las 21 horas perdón vamos a estar con el programa 20 horas me vuelvo a corregir con el programa tu opinión tu opción donde va a estar un interesante entrevistado o entrevistada también y de Cibel por supuesto también mañana música local música nacional aquí a través de las pantallas de Odil TIL por mi parte nos despedimos nos encontramos en la próxima un abrazo que tengan linda tarde chau 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 ¡Suscríbete!